Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Estamos de vuelta, palo dado, ni Dios lo quita, mi estimado Edwin. Hablábamos acerca de los informes que vienen ya de nuestros diputados locales. Ah, bueno, los que tengan que informar. Algunos van a informar algo, otros son codornices. Ah, sí. Como mi tocayo, Josué Camargo. Pues si no son nada, nada más que ir a tomar café, un año yendo a tomar café. Levantar su mano y cobrar bien. Esos cañonados que le mandó a Raúl Paz, así como no. De la frutería. Pues sí, y ahorita pues estará colgado y rezándole a Víctor Hugo para ver qué le consigue. Pues oye, al menos debería de informar cuántas veces se levantó la mano, ¿no? Mínimo. Ay, no, pero eso cuesta, eso cuesta, es la verdad, mira. Mi amigo Enrique Febles lo hizo, ¿ah? Ah, bueno, ay, pero él, ¿qué nos informó tu amigo Enrique Febles, ah? Lo que haya informado, pero informó. Ah, que sí, que las carreras, disciplinas de CrossFit. CrossFit y todo eso. Ya regresó a CrossFit, amigo. Ya regresó, es CrossFitero. Ya lo vi en los videos. Ah, no significa el primero que hay, lo felicitó, fuiste tú, el primer CrossFitero. Oye, pues qué bueno que ha regresado a meterle a las pesas como yo. Ah, sí, oye, pues quien dice que también está muy delgado, es tu clon, el gordo Merari. Ah, dice que está delgado, pero todavía lo veo gordo. ¿Ah? Todavía lo veo, Choncho. Pues bueno, tomar una foto ustedes dos juntos y la verdad, se veían delgadísimos. Ah, ya ves, es la camisa que nos pusimos, te va a pegar. Ay, sí, pegadísima, pero al piso. Él está bajando de peso, pues se va a casar. Ah, sí se va a casar el gordo, está preparado. Quiere ponerse guapo, ¿ves? Ah, bueno. Tiro. Ay, Dios. Ya con eso de que ya le dieron la mitad. Eso de que las mujeres ven todo con ojos de amor. Ya le dieron la mitad por mi amigo Mauricio Vila y la otra mitad la está buscada por mi amigo Raúl Paz. Ay, se lo va a dar Raúl Paz, entonces, bueno. Raúl Paz le va a dar los pomos, ya lo dijo. Sí, ya. Y la despedida del soltero. Y la despedida del soltero se le va a dar allá. Ay, ¿en qué estábamos? Oye, Elia Lisha también anunció que va a hacer su informe. Ah, mi amigo, Elia Lisha ya llenó de cartelera la ciudad, te lo quiero decir. Donde está anunciando su primer informe, que va a ser, por cierto, el sábado a las nueve de la mañana en la Cámara de Comercio. Uah, todo ahí hacen, todo lo del pan de allá. Los panistas allá lo hacen, te lo quiero decir, en la Cámara de Comercio. Mi amigo, este, el presidente de la Canaco, ¿les dará un descuento? ¿No se llevará con ellos? ¿Es panista? ¿Qué? No, no, cuidadito. Una cosa es que sea primo de Mauricio Vila y otra cosa es que sea panista. Ah, bueno. Te quiero decir que su familia y su papá trabajan en el PRI. Así que no le empieces a involucrar en esas cosas. Mi papá es el director del Instituto Proctor de Ferias. Así es. Así es. No lo estés involucrando en cosas de partidos políticos. Ah, bueno, no nada más digo, porque todo el pan se hace allá, todo. Una cosa es que tenga parentesco con el pan y con Mauricio Vila y otra cosa es que sea panista. Ah, bueno, pues ahí está, Elia Lisha va a rendir su informe. Allá va a rendir su informe, mi amigo Elia Lisha, sábado nueve de la mañana. Dos iniciativas que presentó, creo yo. Así es, bueno, al menos presentó algo. ¿Estás de acuerdo que hay otros que nada, 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 como tu tocayo? Oye, igual el doctor Diablito. ¿Qué irá a hacer el doctor Diablito? No ha anunciado nada. Va a presentar la portada de su revista que pagó. Ah, eso sí. Para decir que va a buscar la calidad media. Y va a informar cómo poner Diablitos en las casas para ahorrar dinero. Exacto. Y no pagarle tanto a la comisión. Ya se venden esas cosas. No se llama Diablito, pero ya se venden esas cosas. Se le llama ahorro de energía. Ahorro de energía. Hoy te acabas de carteles. Igual hay una persona que fue demandada por poner muchos carteles. ¿Quién? Guachito. Ay, mi amigo Guacho, sí es cierto. Lo denunció el PRI porque, pues supuestamente, solo estaba, pues... Publicitando su imagen. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy gracioso. Claro. Y él dice que no, que está pegado a la ley. Dio una rueda de prensa para eso. Invitó a la prensa a desayunar. Sí, cómo no. Que solamente así va. Eso de a un informe o a una rueda de prensa de un político. Claro. Desayunar aquí en un hotel. Y él dijo que no, que estaba conformado a la ley porque se puede publicitar su informe días antes y puede publicitarlo días después. Así es. Y que él lo bajó 24 horas antes de que suceda esta situación. Ah, bueno. Entonces nada más lo apercibió el INE porque estaba mal. Ah, bueno. ¿O cómo? Él dice que eso nada más fue un apercibimiento, nada más. No hubo nada. No hasta mayores. Claro. Que tiene miedo el presidente del PRI estatal, Pabón, de dónde va a estar en 2018, guacho. Y por eso... Sí, guacho. Nos dimos cuenta. Porque la verdad, ya vimos por dónde vas a estar. Llevó a pura gente del interior del Estado a su evento. No vimos a gente de Mérida, eso sí. Y es que publicitó mucho aquí en Mérida y solo hubo un Antisimin. Sí, claro. Claro, pero ya ves. Entonces hay que ver esa situación. Es la respuesta. Estará buscando, guacho. Ah. Otra vez estará buscando. Basta como el peje. Sería un buen senador, déjame decirte. Sí. Pero bueno, si le... Ojalá y busca... Bueno, tiene que llegar a un arreglo con Pasito. Si le va a contar la competencia por la gubernatura. Tiene que buscar un arreglo con Pasito para buscar ser senador. ¿Verdad? Porque Pasito sé que es lo que quiere ser senador. Sí, ¿verdad? Claro. Ay, bueno. Quiere armarlas allá en el Senado. De veras, que la comodidad. Se dice que en el Senado se puede decir lo que sea. Ah, eso sí. Mi amiga Angélica dijo felicidades a la América por los cien años. Escupió cien años. Pero por favor, no para decir eso. Ah, bueno, llevar cosas tan triviales, pues sí. Bueno, Jorge Carlos Ramírez también hizo lo propio en la tribuna. ¿Qué es su amor por el grupo? No, no, no. Está bien. Pero luego es un equipo que plagia los himnos, como plagió el de River Plate para los cien años. Por Dios, ¿cómo va a ser? También debes de agarrar esta tribuna y anunciar, verá, tu amor y tu cariño a la cartera, ¿verdad? Por favor. A la suavizada de cartera. A la suavizada de cartera. A la suavizada de cartera. Pero bueno. Oye, miren, cosas triviales a la tribuna. No, de veras, no. No, no, nada. Pero bueno, apercibieron. Y vayas a poner esa canción, ¿ah? Porque es un... A plagio. Así es, te prohibimos que la vayas a poner. Así, por favor. Pero bueno. Y ahorita que regresemos, te voy a hablar de algo que se ha pasado en el camino de Mérida. Otra vez los regidores del PRI, cabezados por un amigo Cuchillo. Por un amigo Cuchillo. Ah, otra vez fue Cuchillo. Cuchillo habló del mercado popular.